Me invitaron a una fiesta esta semana y bailé rico. Yo bailo más que una mesa coja, yo lo que me pongan yo... Pero cuando le ponen a una musiquita esa buena para bailar, me pusieron salsa, wow, 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 salsa, tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Pero normal, como baila la gente, normal. No como los caleños, como el mono, que allá son todos campeones mundiales de salsa. Allá la hija, la mamá, la abuela, el perro es campeón mundial de salsa, todo el mundo baila salsa y no bailan como uno que es tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. No, allá tienen que ser y cogen a la muchacha y la pasan por acá, meten por acá, la sacan por un bolsillo, la tiran para arriba, si está muy sudada se queda pegada del techo. ¿Por qué? No, normal, yo bailo salsa normal. Estaba con la pelada bailando salsa y ella, ay, vueltas, vueltas. Y yo, está bien. Que tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. A los cinco minutos le dije, mejor no hagamos más vueltas para evitar un golpe. Ah, un golpe con un codo, yo no, un golpe de alas. Está haciendo calorcito, es mejor así suavecito. Después de eso, pusieron vallenato. ¿Qué me pusieron? De ese vallenato que se baila al estilo guerrilla, solo frentes. Así. Así. Ese vallenato, pero del viejo, no el día de ahora. Ay, qué, 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 cómo pa. No, el viejito, ese vallenato. Es decir, ay, cuando tú besas, me llenaron, porque no me lo quisieron, me llenaron mi corazón. Uno sabe qué dice corazón, no entiende más. Pero uno sabe que hay un sentimiento ahí. Y después de bailar vallenato un ratico, pusieron merengue. ¡Wow, qué me pusieron, papá! Merengue. De ese merengue que se baila en una sola... ¡Qué chingue, qué chingue, qué chingue, qué chingue, qué chingue! Ay, ¿ese paso cuál es? El de la hoja, mamito. Será el del lápiz, porque me está rayando. De ese merengue que la letra no dice nada, pero la canción dura toda la noche. Esto es merengue. Esto es merengue. Esto es merengue. Trencito, trencito. Esto es merengue. Ay, piroberta. Esto es merengue. Esto es merengue. Esto es merengue. Voy al ba... Esto es merengue. Usted entra al baño. Esto es merengue. Me chorrea toda la... Esto es merengue. Usted vuelve y ella lo estaba esperando. Esto es merengue. Esto es merengue. Hasta que pusieron reggaetón. Vea, yo no tengo nada contra el reggaetón. Solo que bailarlo definitivamente, si usted no sabe bailar, sensual es reggaetón, no salga. Pusieron reggaetón y todos los de 30 años en adelante. Contra una pared. Esto es merengue. Esto es merengue. Esto es merengue. Y sale toda esa chinchamenta a bailar reggaetón. Y los pelados paran contra la pared. Y las peladas empiezan a jacar la lengua. Que parecen un perro contento con la lengua afuera y moviendo la cola. Y ahora esa moda de choque, choque es que se llama, choque. Que el man se queda como un bobo contra la pared. Y ella choca y choca y choca. Que donde pase un policía de tránsito parte al pelado porque el que choca por detrás paga. Claro pues que ese rayón sale con copado. Y bailen, y bailen. Gracias a Dios no falta el tío gordito. El tío de uno que después de unos traguitos se anima a salir a bailar en representación de los adultos. Ese tío barrigón que sale a moer la barriga allá. Yo me imagino a lombrices adentro. Y entonces ya me animé yo. Ya si salió este man. Y yo salgo allá. Entonces saqué una pelada. Donde quedó la costumbre de bailar mirándose a los ojos. Ya no. Salimos a bailar reggaetón en la pelada. Me dio la espalda. Me dio la espalda y empezó. ¿Cómo se llama? Twerking. 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 Que es ir buscando el tornillín. Y baila, y baila. Y yo no, esta vaina no está funcionando. Entonces me fui para el DJ. Y este truco se lo dejo a todos los hombres. Cuando suene una canción de Daddy Yankee, vaya y gale al DJ que le ponga una de Diomedes Díaz. Porque después que se acaba la gasolina, a usted le queda el cóndor herido. Es lo único que les puedo decir. Hasta luego.